Música ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a mis fiestas, las mejores, el espacio de Navarra Televisión en el que precisamente eso es lo que vamos a hacer, irnos de fiesta. Esta semana durante los próximos 25 minutos tenemos unos objetivos claros, son Milagro, Peralta y Fontellas. ¡Nos vamos de fiesta! Seguimos de fiesta en fiesta, esta vez nos hemos acercado hasta Peralta donde viven sus fiestas patronales en honor a la Virgen de Nieva. Nueve días de encierros, espectáculos, de buen ambiente y todo eso lo vamos a ver aquí. ¡Viva Peralta! ¡Viva! ¡Felices fiestas! El chupinazo para mí es el momento por excelencia donde damos comienzo a las fiestas y muy contentos, muy orgulloso de que haya recaído la responsabilidad sobre mí. El vítore, digamos, de la gente del pueblo, cuando diga las frases o las palabras típicas yo creo que me va a llenar de emoción el oír a tantas gargantas gritando y tan ilusionado. ¡Viva Peralta! ¡Viva Peralta! Bueno, alcaldesa, ¿cómo va mi vida este chupinazo 2012? Pues más tranquilo que el del año pasado, pero con una ilusión tremenda viendo como el concejal de UPI disfruta con sus amigos, su familia, sus hijos, su mujer. Es un día maravilloso, festivo y bonito. La que está cayendo además para olvidar un poco todos los problemas, evadirnos en la fiesta y que los pedalteses disfruten, ¿no? Eso, esta semana es para olvidarse de los problemas, de los trabajos, del dinero y a disfrutar. Creo que me encuentro por aquí unos conocidos ya de bastantes fiestas, ¿eh? Sí, sí, nos conocemos ya de unas cuantas fiestas ya. Yo creo que salís ya, tenéis ya la sintonizada Navarra Televisión de por vida. Sí, sí, vemos la tele ahí sale ya casi. ¿Qué tal vivís al inicio de estas fiestas aquí en Peralta? Con muchas ganas, como siempre. Pues muy bien, con muchas ganas de que llegaran y ya están aquí. ¿Y qué objetivo o propósito tenéis estas fiestas? Decídmelo claramente. A tope, pasarlo muy bien y luego... ¿Y chicas? ¿Y chicas también? Si cae algo, a ver, vamos a ver. No vais a escatimar porque estamos en crisis hasta en eso. Eso, no me vamos a escatimar. ¿Cómo se lleva mejor el inicio, el chupinazo? ¿En sus años motos o ahora? Pues que a la edad tiene su buen momento. Los años motos los disfrutaba a tope y ahora desde la barrera viendo a los hijos, a las hijas. ¿Qué tal se ven las fiestas desde la barrera? Muy bien, bien, aquí se ve todo. Ya no hay crisis ahora. Mañana ya volaremos. Aquí uno sabe bien que el contempla, pero que no le afecte, ¿no? Exacto. Bien, bien. ¿Cómo vive este chupinazo que supongo que en su historia habrá vivido muchos? Muchos. Pero antes era distinto. Ahora hay más jaleos, más gente. Bueno, estábamos con la madre y ahora estamos con el hijo. Sí. ¿Qué tal estás viviendo este chupinazo de 2012? De puta madre. De puta madre, estamos. Aquí es mi pueblo, vengo de Francia y lo pasamos tan grande. Habíamos comprado estas cosas, de los chinos, claro. Y nada, me ha durado tres salpicadas. Tres salpicadas y unas cuantas más. Se ha quedado con el bueno ahí, pero se nota, se nota que había echado, ella sabía a dónde iba la cosa. Ya sabía. Oye, ¿cómo estás viviendo este inicio de las fiestas? Os veo aquí con mucho ambiente. Sí, la verdad que sí. La verdad que hay bastante ambiente, pero bueno, eso, que siempre andamos los últimos para hacer la muerte y tal. Y nos ha pillado, bueno. Con el carrito del helado. Exacto. ¡Viva la fiesta de Peralta! Peralta se viste de punta en blanco en su día grande para honrar a su Virgen de la Nieva. En este caso, con dos actos oficiales, con la procesión y la misa solemne. Peraltes o Peraltesa, ¿qué se siente cuando va desfilando un poco la Virgen y demás? Una emoción muy grande, que no se olvida nunca. Y cuando no estás, pues lloras. La ves como la más bonita. Está muy bien. Dentro de los nueve días, este día es clave. Sí, es especial. El día del cohete porque es el inicio y el día de la Virgen porque tiene algo. Te llena. Y además, las Peraltesas, Peraltesas, vestidas de punta en blanco. Sí, de punta en blanco o de Pamplónica, que es lo que manda la tradición. Todos nos levantamos muy contentos para llevar las flores y luego nos reunimos para comer y para celebrarlo. Es que no se puede ni contar lo que se siente. Una cosa por dentro. El día de hoy. Y además, si me estoy diciendo lo que no estoy diciendo. Y la Virgen nos queda en esta noche. Chapey, Jerusalén. Vuela alto sobre nubes, vuela mi paloma blanca. Vuela alto sobre nubes. Este día solemne es muy emotivo para cualquier Peraltes, sobre todo para los que vivimos de fuera. Y contamos con nuestras raíces y nuestras costumbres. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Después de los actos institucionales, oficiales, después de la misa y de la procesión, no hay nada mejor para seguir o terminar el día que con un buen bermu. Hoy a milagro hemos venido a ver, a oler y si podemos, a probar, porque se celebra el decimonoveno concurso de ajo arriero. Los peroles están, que echan humo y vamos a echar un vistazo a lo que están haciendo. Estáis todavía prácticamente empezando, ¿no? Sí, ahora mismo acabamos de empezar. A echar un poquito para que se poche la cebolla y el pimiento y el ajico. ¿Cuántos comen en la cuadrilla el refugio de este ajo arriero? Pues doce. Doce, doce. Lo que pasa es que te veo con poca ayuda, ¿no? Tú y poco más. Y yo. Tú y tú. Eres los únicos que habéis madrugado. ¿No hemos dormido? Los ingredientes básicos, lo que lleva todo ajo arriero. Los pimientos, el bacalao, las patatas, el tomate y todo junto, pues... Aquel es el juez. Este es el coordinador. Ah, este es el coordinador. Digo porque no te ve a hacer trampas. El coordinador, que es estupendo, que estamos muy contentos con él, ¿eh? Y no seas pelota, ¿eh? Es casi la primera vez, ¿eh? O sea que nos vamos a estrenar hoy. ¿Se arriesgan a dejarlo todo en tus manos? Sí, sí. Lo que no sé es si van a comer o no, pero bueno, de momento se han fiao, pues... ¿Tenéis un plan B por si acaso o no? Sí, bueno, en el pipero ya tenemos el frigo bien lleno por si acaso. No podemos comernoslo, pero bueno, esperemos que sí. ¿Echando el bacalao? Sí, sí. ¿Y gambas? Sí, y el ajico, que no falté. ¿Y qué más le vas a echar? Pues pimiento rojo y tomate frito. Y ya está. Bueno, y algún truco por ahí que no se dice. Ay, que nadie me cuenta sus secretos para hacer ajuarriero, que yo quiero aprender. Bueno, cada uno tiene su truco, pues no sé. ¿Algún secreto así, un poco de picante o alguna cosita? ¿Que me dicen por ahí que vosotros es los que vais a fregar luego? Primero lo comemos y luego lo fregamos, sí. Pero independientemente de lo que os parezca, ¿no? Digo yo. Lo hacemos siempre muy bien, otra cosa es que ganemos o no ganemos, pero le sale siempre muy bien. Pero digo lo de fregar, ¿eh? No lo de comer. Lo de fregar lo hacemos todos los días, ¿eh? Sí, sí, sí. ¿El secreto de tu ajuarriero me lo vas a contar o no? No. Que no lo consigo, que no hay manera. Que no me deja mi madre, decírtelo. Ah, ¿la receta es de tu madre? Sí, claro. Sí, sí. ¿Y no me das ni una pista? Es verdura. Yo estoy llevando las costumbres de hacerlo para después poner en práctica en el primero. ¿Está intentando robar secretos? No, no, robar, no sé, eso no robaron. Tomar préstados. Es compartir ideas, ¿eh? No robar, compartir. Unos miran y otros cocinan. El ajuarriero más desmigado o más entero, con gambas o con patatas. El caso es que nosotros seguimos en la búsqueda y captura del secreto del mejor ajuarriero de milagro y nadie nos lo quiere decir. No tiene ningún secreto, hija. Hay ingredientes buenos y eso es todo. ¿Qué le ha echado a usted? Pues ajo, cebolla, tomate, pimientos, una guindillita y el bacalao. ¿Y fuego lento? Fuego lento y despacito, pero el bacalao se hace enseguida. ¿Y la tartera de las buenas? La tartera de barros, sí, eso es tradicional. Nada, buena voluntad y hacerlo bien y punto. ¿Y cuántos habéis participado haciendo este caldero? Los cuatro. Las cuatro. O sea, las mujeres a cocinar el ajuarriero. Y luego los maridos a ponernos las faltas, ¿qué te parece? Pero es lo único que hacen en todo el día, ¿eh? Luego fregamos, limpiamos, preparamos la merienda, la cena, para ellas todo, todo lo que haga falta. ¿Qué tal pinta tiene eso? Este tiene una pinta descojonante. Como para coger una cuchara y comérselo todo y adiós, y dejarlo todo sin nada. ¿Pero usted a mirar o a comer también luego? Yo a hacer fotos, a mirar y a comer, a lo que haga falta. ¿Puedo levantar la tapa? Sí. ¿Seguro? Pero poco. Poco. ¿Y Manol? Vaya pinta que tiene. Se ha hecho lo que se ha podido. Hacer un ajuarriero para cuatro o para seis igual es fácil, pero para veinticinco ya es un poco más complicado. Cinco kilos hemos hecho este año. Cinco kilos. Cinco kilos, el año pasado nos quedamos cortos con cuatro. Y el secreto, ¿me lo cuentas? ¿De dónde es la receta? ¿De la madre o de quién? Del padre. Ah, ¿del padre o de quién? Mío. Del tuyo. ¿Y no nos deja que nos cuentes el secreto? No lleva nada, o sea, lleva lo que es el ajuarriero. Los ingredientes del ajuarriero y las manos sucias, que no. La verdad que hemos tenido problemas con el aire, pero bueno, ahí está hecho y está, pues, cojonudo. Está visto que lo importante no es ganar, sino participar y sobre todo que los 24 calderos de las 24 cuadrillas que están participando en este concurso de ajuarriero queden vacíos porque eso habrá sido señal de que estaba riquísimo. No, ninguno nos ha querido contar su secreto, pero desde luego hay que destacar el buen ambiente que hay en milagro con este concurso de ajuarriero. Chupinazos, días del patrón, concurso de ajuarrieros, comidas populares, vacas, el vermú, cualquier excusa es buena para que nos demuestres que tus fiestas son las mejores. Aunque haya dado comienzo el mes de septiembre y parezca que se terminan las vacaciones y también las fiestas de los pueblos, eso no es así. Hoy lo vamos a comprobar, nos venimos hasta Fontellas para disfrutar del cohete anunciador de las fiestas en honor a la Virgen del Rosario. ¡Fontelleras! ¡Fontelleros! ¡Viva la Virgen del Rosario! ¡Viva! ¡Viva Fontellas! ¡Viva! Nerviosa, emocionada, una mezcla de sensaciones, ¿cómo se siente ahora? Pues más que nerviosa, emocionada por ser la principal y la que dé inicio a estas fiestas de Fontellas y la verdad es que tengo mucha ilusión y tenía muchas ganas de hacerlo. Cuéntame si te han dado algún consejo, si te han dicho que tienes que decir o di esto o hazlo así, ¿te han dicho algo, te han dado algún consejito, entre comillas, antes de salir al balcón? Sí, sí, sí. He tenido consejos de mis compañeras de consejales del ayuntamiento y la verdad es que la he aplicado y he estado intentando vivir las fiestas a coste. Con todo lo que conlleva el ser alcalde, ¿puede disfrutar de las fiestas tal y como le gustaría o eso le quita algunas horas de sueño? Sí, sí, bueno, dormir muy poco, porque como vecino disfruto a tope, como se puede, como el que más. Después, es cierto, es cierto y lo digo, que unos se van a dormir y yo no tanto, yo no tanto por la responsabilidad del alcalde, ¿no? Bueno, queremos invitar a todos los pueblos de alrededor a que vengan a participar con nosotros, que lo agradecemos, ¿no? La fiesta es bullicio, es alegría, es gente... Compartir es mucha gente. Exactamente. Entonces, bueno, es que vengan, que serán bien recibidos. Contadme qué sentís cuando se han impuesto la banda de alcaldes infantiles. Pues me he sentido muy bien y con mucha alegría, porque tenía una ilusión muy grande por ser alcaldesa. Y Darío, que es en este caso el alcalde de la pareja de Andrea, ¿qué has sentido cuando le han puesto la banda? Pues alegría, felicidad, porque tenía ilusión de ponérselo ya. Y después del chupinazo, lo que es tradicional, lo que se hace aquí en Fontellas, es ir de ronda con la charanga a las peñas a beber zurracapote. ¿Qué haces sentado el día del chupinazo? Es que estoy cansuda de atrás. He llevado unos días atrás de fiestas por todos los pueblos por ahí. O sea, que vienes ya con recorrido. Claro, claro. Y los cuerpos ya no están como antes. Pero bueno, te estoy viendo una cervecilla en la mano y a calentar motores, ¿no? Exactamente, una y seis o diez. Y después para la hora de comer, unos chuletones y demás. Yo creo que pasaremos el día bastante bien. Qué bien os cuidáis, ¿eh? Hombre, así estamos también, ¿eh? Está buenísimo. Además es la peña de los hijos nuestros y está buenísimo. ¿Preparando zurracapote o ya está preparado? Ya está preparado. ¿Cuándo se hace? Tres días antes, si lo dejamos fermentar. Ah, para que coja el gustillo. Para que coja el gustillo de la fruta. Está engañado. Se dejan tres días y medio y se deja fermentar con el toque de azúcar. Azúcar moreno es el truco de... Cuéntame la receta. ¿Qué le echáis al zurracapote? Uf, eso es secreto. No se puede decir. Eso es secreto. Pero si me acabas de contar el secreto, ¿qué es el azúcar moreno? Rosado, vino tinto, zumo, zumo de naranja, melocotón, azúcar moreno, azúcar blanco, peché y luego licores. Vaya pelotazo, ¿no? ¿Quieres un traigo? ¿Nos das para probar? Por supuesto. Venga, vamos a probarlo. Invita a la fiesta de Fontellar. ¿Qué tal ha empezado el día? Bien, bien, muy bien. Con muchos chupinazos, mucha fiesta, muchos balones. Pero muy bien. ¿Habéis almorzado? Sí, nos han dado muy bien de almorzar. ¿El qué? Eso es lo principal. Pues unos huevos fritos, jamón, pues un pimentico verde. Hay que hacer cama. Hombre, para beber hay que comer, es fundamental. Con lo cual... A disfrutar todo de la gente que venga a Fontellas, que se anime, porque lo mejor es la gente, el ambiente y las personas. Hoy no me lo voy a perder porque hay una gogo. Si todavía eres un poco pequeño, ¿no? Para pensar en esas cosas. No, no. Precoz. Nos ha salido precoz. Lo que hay en la vida. Un brindis por las fiestas de Fontellas. Por las fiestas. Viva Fontellas y viva Navarra. Pues sí que estaba bueno el zurracapote, sí. El caso es que nos lo hemos bebido todo y como nos ha gustado tanto esta costumbre de ir de peñas, pues es lo que nos quedamos haciendo. ¿Verdad, Leide? Pues nada, adiós. Salir, bailar, comer, beber, disfrutar de los amigos, estar hasta altas horas de la madrugada, son cosas que se hacen en fiestas, pero las fiestas son siempre en honor a un santo o a una virgen. En el caso de Fontellas, hoy es día grande porque es el día de la Virgen del Rosario. Señor, por mi canto, proclama el universo, Señor, tres veces santo, tu grandeza y tu bondad. Señor, por mi canto, proclama el universo, Señor, tres veces santo, tu grandeza y tu bondad. Para los fontelleros es un día especial, claro, como en cada pueblo, pues el día de la patrona es el día más especial. Y día que hay que celebrar también. Sí, sí, por supuesto. Hay que venir la patrona y yo creo que esto no se puede perder. La procesión es lo más grande, ¿no?, del pueblo y de todo. El estómago, el corazón a tope y a bailar mucho. Yo soy muy religiosa y me gusta mucho todo esto. Yo las novenas y las cosas no me las pierdo. Después de la procesión, pues cada uno toma el vermouth. ¿Comida también a lo grande? Eso, haces una comida un poco especial, basta que es el día de la patrona y luego por la tarde hay concierto. Y luego lo habitual de los pueblos, las vacas, que soy de las colinas. Y luego lo llena de satisfacción, ¿no? Y la Virgen, pues tan bonita como está y tan guapa, pues por las calles de nuestro pueblo es el acto más importante de las fiestas. ¡Gracias! 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 A la tarde ya nos cambiaremos de ropa y nos iremos por ahí. Lo que hace falta es que salga el personal. Pues es un honor, soy del pueblo y es el día grande de fiestas y del año y nos gusta. Porque también hay tiempo para esto. Sí, claro, hay que sacarlo. ¿Y esto si hay tiempo para todo? Si se quiere hay que sacarlo. Al final las fiestas son en honor a ella, la Virgen del Rosario, también hay que estar con ella en este día, ¿no? Así es, así es. Hay que honrarla y disfrutarla a la vez. Y así con los gigantes, los danzaris, la música y sobre todo con el cariño de los vecinos, termina este reportaje en el día grande de fiestas de Fontellas. Hoy en Milagro celebran el Día del Mayor José Luis. Que no es así, que hoy no es el Día del Mayor, que es el Día de las Peñas. ¡Ay, madre mía, que me he equivocado! Pues no te equivoques porque es el Día de las Peñas. ¿Y hoy qué vamos a hacer? Pasarlo bien, disfrutar, comer bien, reírnos, cantar, bailar y hacer de todo lo que haga falta. José Luis, ¿usted tiene su sitio? Yo creo que sí. Pues vamos a cogerlo, que nos lo quitan. ¡Corra, corra, corra, corra! ¿Cómo está comenzando este Día de las Peñas? Pues muy bien, la verdad que con muchas ganas, teníamos todas y muy bien. Ahora nos preparan un lunch aquí, estamos un poco con la charanga y vamos luego a comer todos, que preparan comida allí. Después de las comidas vamos de ronda de bares en bares y al final ya subimos en el descanso a la plaza y nos echan novillas para las peñas. ¿Cuál es el mejor ratico? Yo creo que el de la comida, la sobremesa y la tarde. Yo creo que sí. Y además con toda la juventud, que se animan, esperamos pasarlo bien. ¿Es el mejor día de fiesta? Sí, yo creo que sí, porque es el día que nos juntamos toda la juventud y es con lo que más ganas lo coges. Entonces, aparte nosotras tenemos la mujer, pero siempre con todo el mundo, todos los jóvenes, está mejor. Más que nada es la unión entre paridas y que se pase bien. ¿Y uno aguanta hasta la noche? Se aguanta, medianamente se puede. Con la juventud que más la tenemos, pues ya vamos un poco aflojados. Pero la gente joven que tiene ganas, pues se aguanta. Oye, corre, que te han traído ahí más, ¿eh? No, espera, espera, como el primero algo. ¿Has empezado fuerte? Suave, esto suave, esto suave. ¿Hay que aguantar hasta la noche? Por supuesto, hasta la tarde, el cierre de mañana. Y me decía tu amigo que cuando se juntan tantas cuadrillas se liga más fácil. ¿Tú también? Yo ya estoy pillado, así que mal. Estoy casado. De mente y de espíritu. Cuéntame, Sandra, ¿qué tienes que hacer en fiesta siendo primera dama de honor? Acudí a algún acto que otro, como por ejemplo la procesión, luego la ofreta floral el día de la mujer y algún que otro popó. Una dama. Qué mal, ¿no? Todo el día de fiesta. Mal. Mejor, cuanto más fiesta, mejor y ya se acaban. Ignacio, cuéntame, ¿qué vamos a dar de comer aquí a todos estos chavales? Pues ternera guisada con patatas. Pero vaya pinta. Qué pinta, ¿eh? Cómo huele. Pero ¿cuánto ha costado hacer esto? Uy, pues llevamos desde ayer. Haciéndolo porque hay que dejar macerando la carne y todo un poquito. ¿Cuál es el truco para que una paella tan grande de ternera con patatas pueda estar con esta pinta y así de buena? Pues con años de experiencia y ya sabes, una pizquita que le damos nosotros los pacineros. ¿Cuál es ese secreto? Ay, si te lo diría, mal. No me lo vas a decir, nada, ni un poquito. Nada, nada, ni un poquito. Un chorrito de vino blanco. Casi, casi. Moscatel, Moscatel de Corella. Moscatel de Corella. ¿Ese es el secreto? Ese es el secreto, sí. ¿Sabéis lo que hay de comer? No tengo ni idea, somos de tener lo de todos los años. Yo he estado viendo. ¿Eh? Yo he estado viendo. Sí, el que hay. Tiene buena pinta. Bien, bien. ¿Qué te esperas? Pues lo mismo que todos los años. ¿El qué? Un poco de putito, pollo, patatas y poco más. No hay pollo. Ah, vaya. Te diré que no hay pollo. Vaya. Estábamos la cuadrilla un poco diezmada, pero bueno, como estábamos pocos por un lado y por otro, nos hemos juntado dos cuadrillas y mira, ya que es el Día de las Peñas, pues todos así un poco juntados y revueltos. Muy bien. Esa es la filosofía de hoy. Sí, sí. Desde luego mezclarte con todo el mundo y todo el mundo amigo soy y súper bien, la verdad. ¿Tú de milagro de toda la vida? No, no, no. Ah, no. ¿Qué va? Yo soy del sur. Eso es de milagro, ¿no? Eh, que no, que no. No, de dónde. Yo soy y andaluz. ¿Sí? Sí. ¿Y cómo va la fiesta? Muy bien. ¿Eh? Claro. ¿Tiene ambiente en este pueblo? ¿Qué va, qué va? Vamos, saludos. Sí. Se levantan todos, se te tiran el círculo. Y todos los tiro yo también. Bueno, y después de llenar bien el estómago porque tenemos que aguantar, nosotros nos despedimos porque nos vamos a quedar aquí con el postre, que es lo que más nos gusta y lo que más nos apetece, para luego ir a las vacas, aguantar toda la noche y seguir con la fiesta que todavía queda un fin de semana por delante. Así que, a disfrutar. Y hasta aquí mis fiestas, las mejores de hoy. Hoy hemos recorrido diferentes puntos de la comunidad foral. Hemos estado en Fonteillas, hemos estado en Peralta, hemos estado en Milagro, demostrando que tus fiestas son las mejores. Termina nuestro tiempo por hoy. Gracias por habernos acompañado. Seguid disfrutando de las fiestas y sed felices. Adiós. Gracias. 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 Gracias.